Hoy oramos por Chubut, provincia de la República Argentina. Su capital es Rawson y tiene más de 600.000 habitantes. El 91% vive en zonas urbanas y el 27% enfrenta condiciones de pobreza. Se registran delitos como corrupción, robos, hurtos, violaciones y amenazas. En Chubut se puede predicar y evangelizar abiertamente con bajo esfuerzo. La religión más grande entre los argentinos es el cristianismo, de los cuales el 61% son católicos y un 21% evangélicos. Existen sectas cristianas, religiones orientales y no religiosos. ¿Cómo ha sido el progreso misionero en Chubut? Existen minorías cristianas en la colonia galesa y entre los indígenas mapuche y tehuelche. Hermanos, la iglesia de Dios en Chubut tiene que hacer discípulos de todas estas etnias en sus ciudades y en lo último de la tierra, sin dejar de ser sal y luz para sus compatriotas. Oremos para que aprovechen cada oportunidad misionera y en cada ciudad trabajen juntos y en armonía, mostrando y enseñando el amor de Dios en Cristo Jesús.